Ya llego en estas, Mónica. El pachachón está tirando la ropa. Pachachón. 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 Sí, bueno, bueno, mamá. ¡Me pierda mi pecho! Mira, la idea es destronar al vesturero, recuperar el control de la empatía. Ahora bailando está sinvergüenza. Chucu, 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 chucu. ¡Ey, hey, hey! ¡Ey, hey, hey! ¡Ey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey!